Desde tempranas horas de este jueves, los residentes en la calle José Joaquín Pérez del exclusivo sector de Gasco en esta capital, expresaron su rechazo a que se instale un centro de acopio de los pacientes que han dado positivo al COVID-19. Por esa razón entiendo que próximo a una zona tan densamente poblada, esta es una zona con uso de suelo residencial, ni siquiera es comercial, aunque se observan algunos centros médicos, pero esos centros médicos están operando y siempre cumpliendo con la normativa, sin tratar enfermedades infecciosas, porque no tienen los espacios requeridos por la normativa sanitaria establecida tanto por el Ministerio del Medio Ambiente como por el Ministerio de Salud Pública. Entienden que las autoridades deben habilitar una zona aislada para atender a los afectados por esta enfermedad que tiene de rodillas al mundo. Estarían creando un poco de contaminación, o sea, estarían pensando en resolver un problema, quizás para reforma lucrativa, no lo voy a ver desde otro punto de vista, y le están creando un problema al sector, y a un sector exclusivo. Mientras que otros residentes en el lugar se oponen a los planteamientos de sus vecinos. Nosotros los ciudadanos realmente ignoramos y desconocemos muchas cosas en esa materia, por lo que no debemos de estar opinando o de estar haciendo oposiciones porque pueden ser infundadas. Si yo entiendo que es correcto hacerlo, pues lo mejor es hacerlo, recoger a todos los afectados. El temor de los residentes en Gasco se agudicia, tras la confirmación de unas 1.380 personas con el COVID-19 en el país, de los cuales 60 han fallecido en todo el territorio nacional. Miguel de la Rosa, RNN.